Bien, en este vídeo vamos a ver el primer paso para la realización de un circuito impreso, de una placa de circuito impreso. Ya vimos en vídeos anteriores cómo realizar esquemas. Vamos a recuperar uno de estos esquemas. Lo tenemos aquí, circuito simple 1. Vamos a abrirlo. Este es el esquema del que vamos a partir. Y a partir de él vamos a realizar una placa de circuito impreso simple, porque como veis hay pocos componentes. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos con esta opción de reglas eléctricas que el circuito está totalmente conectado. Aquí nos ha salido un pequeño error, que si queréis eliminar podemos hacerlo fácilmente colocando aquí un flag de power. Vamos a hacerlo para que no haya ningún problema. Nos vamos a power y le damos a flag, power flag. Lo tenemos aquí. Lo damos a aceptar y unimos este power flag a la tierra de referencia. Vale, volvemos a ejecutar. Vamos a borrar marcadores y volvemos a ejecutar el chequeo. Y como veis ahora no da ningún tipo de error. También hay que asegurarse que el esquema, cada uno de los símbolos que constituyen este esquema, tienen su huella asociada. Para ello nos vamos a ir a este menú y vemos que todos los componentes, en nuestro caso, resistencia, los diodos, el tiristor, etcétera, pues tienen su huella asignada. Vale, con estas premisas ya podemos... Bueno, el siguiente paso es realizar o generar un listado de redes. Primero vamos a guardar, porque hemos cambiado un dato en el esquema. Hemos puesto un power flag y ahora lo que vamos a hacer es generar la lista de conexiones. La lista de conexiones la vamos a realizar con el formato PCB New. La tenemos ahí y simplemente le damos a guardar. La extensión de esta lista de conexiones es .net y es la que vamos a utilizar en el propio PCB New para recuperar las conexiones que hemos establecido en el esquema. Bien, pinchamos en este icono, en la ejecución de PCB New. Dice que no existe la placa de circuito impreso. Le decimos que la cree. Y este sería el menú del PCB New, del programa o el módulo del KitKat llamado PCB New. No asustaros por la cantidad de menús, que veis aquí, la cantidad de opciones, porque vamos a utilizar las imprescindibles para hacer este pequeño esquema. Vamos a dividir esta realización del esquema en varios vídeos. En este primero nos vamos a encargar de realizar la configuración. Bien, el primer paso para poder trabajar cómodamente es ajustar la cuadrícula. La cuadrícula que la tenéis aquí está ahora mismo en 0,635 milímetros, porque estamos en unidades de milímetros. Si ponemos pulgadas no las dará en milésimas de pulgada, 25 milésimas de pulgada. Pero si marcáis aquí, tenéis la opción de elegir una rejilla más fina, un valor más pequeño, por ejemplo, de 10, o una rejilla más grande, por ejemplo, de 100 milísimas. Tenemos también la posibilidad de ajustar estas opciones, de forma que tengamos, por decirlo así, dos cuadrículas que son fácilmente seleccionables, aquí, con la pulsación del AL más 1 o AL más 2. Yo tengo elegidas por comodidad, porque son las que más utilizo, una rejilla de 50 milésimas de pulgada y otra de 25. Y también tenemos la posibilidad de definir la rejilla de usuario. Aquí, como veis, tenemos una cantidad un poco extraña en pulgadas, porque esa rejilla de usuario, si yo selecciono, vamos a cancelar aquí, si selecciono milímetros, está ajustada a exactamente 5 milímetros. Esta rejilla la utilizo generalmente para definir los bordes de la placa. Y estas dos las utilizo para colocar o posicionar las huellas, y después la más fina, de 25, para realizar el trazado de las pistas. Bien, vosotros elegís las que más cómodamente trabajéis. Forma de hacerlo es simplemente pinchando en este desplegable y elegir la que queráis. Aquí igual, generalmente se prefiere trabajar con unidades de milésimas de pulgada, porque casi todos los componentes están diseñados con este tipo de rejilla. Bien, es muy cómodo, por ejemplo, hacer al 1 y cambiar a una rejilla de 50, al 2, al 25, es decir, es una conmutación muy rápida, sin tener que mover el cursor del ratón hasta esta zona. Bien, el segundo punto que vamos a realizar es indicarle al programa con qué capas de cobre vamos a trabajar. Eso lo podemos hacer con archivo BOARD setup. Nos aparecerá este menú y en él tenemos que decirle, bueno, aquí hay un custom layer set, pero podemos nosotros seleccionar exactamente uno de los tipos, por ejemplo, dos capas con los componentes solamente en la parte frontal, o dos capas con los componentes en la parte posterior o trasera de la placa, dos capas con las partes tanto en el frontal como en la parte inferior, y cuando necesitamos más densidad, porque es un circuito más complejo, pues podemos irnos a cuatro capas con componentes tanto en el frontal como en el frontal y trasera. O también decirle todas las capas activas y que en todas se pueda meter señal. Como veis, hay una limitación a treinta y dos capas, que ya son capas. Generalmente, ¿con qué vamos a trabajar nosotros? Siempre con dos. ¿Y por qué no trabajamos con una capa? Porque cuando mandamos a fabricar una placa de circuito de preso, generalmente el fabricante siempre, o los procesos con los que tiene ajustadas sus máquinas, están para dos capas, aunque nosotros diseñemos o le mandemos un diseño con una sola capa de cobre. Como el coste es idéntico, pues lo ideal sería que lo diseñáramos con dos capas de cobre. Bien, si le ponemos dos capas de cobre, como veis, tenemos la posibilidad de que una capa se dedique a señal, por ejemplo, y la otra se dedique a el plano de potencia, o que sea mixto o puente. En general no hace falta indicarlo aquí, porque después en el diseño, pues tenemos la posibilidad de trazar las pistas en la capa que deseemos. Bien, el tercer punto de la configuración que vamos a realizar va a ser definir las clases de red. Las clases de red, aquí tenéis la que viene por defecto. La que viene por defecto, aquí tenéis todos los datos en milésimas de pulgada. Si queréis haceros una idea del tamaño, va a ser más cómodo ponerlo en milímetros. Vamos a ponerlo en milímetros para que lo veáis. Y vemos que el dato en milímetro nos da una idea de que esta clase de red está diseñada para un desempeño o una realización de la placa de circuito impreso mandada a fabricar. Son tamaños muy finos, como veis. Por ejemplo, el ancho de pista lo está situando en un cuarto de milímetro. El diámetro de la vía en 0,8 milímetros. El taladro de la vía en 0,4, es decir, es muy fino. Cuando nosotros vamos a diseñar la placa manualmente, para la fabricación manual, conviene estos datos aumentarlos. Nosotros lo que vamos a hacer es definir dos, dos nuevas clases de red. Una que la voy a llamar por defecto. Pinchamos en este más y le damos aquí defecto. Y vamos a duplicar los datos. Realmente los datos más importantes son el margen, es decir, la distancia que tiene que haber entre una y otra pista, el ancho de la pista, y vamos a ir colocando el doble de lo que viene en la opción por defecto. 1,8 sería 1,6 milímetros. Podemos redondear, vamos a poner 1,5 milímetros. Aquí 0,8. Y estos ya son unos datos más razonables para fabricación manual. Estamos hablando, bueno, el taladro de la microvía, aquí no haría falta cambiarlo, porque estos son taladros que se realizan con láser y manualmente no vamos a colocarlos. Pero ya que hemos dicho que vamos a colocar todo el doble, pues le voy a poner el doble. Aunque ya digo que esto no lo vamos a utilizar en la práctica. Vale, ya tenemos la por defecto. Ahora, si queremos que todas nuestras conexiones se realicen con esta nueva configuración, es decir, con el doble del valor dado por defecto en el programa, tenemos que hacer lo siguiente. Bueno, vamos a aceptar para que la clase se guarde. Y ahora lo que vamos a hacer es importar la lista de redes. Eso simplemente se hace buscando nuestro fichero net. Vamos a comprobar las huellas, por ejemplo. No hay photo frames. Vamos a actualizar el PCB. Aquí lo tenéis. Como veis, aparece un empaquetado. Todas las huellas aparecen pegadas unas a otras en una especie de rectángulo. Nosotros en el siguiente paso las distribuiremos. Y ahora lo que vamos a hacer es asignar a todas las conexiones la clase de red que deseamos. Para ello, volvemos otra vez al Boat Setup. Nos vamos a clase de red. Ya tenemos diseñada la de defecto, pero ahora hay que asignársela a todas las conexiones. Como veis, aquí están todas las conexiones. Masa de referencia. El pin 1 de la batería. Tenemos también un conector BCTA1PAC2. Es decir, todas las conexiones que tiene nuestro esquema. Bien, pues lo que vamos a hacer es seleccionar defecto y asignársela a todas las listas. Podríamos hacerlo también a las seleccionadas, seleccionando nosotros una a una las conexiones. O varias conexiones. Por ejemplo, esto. Si pincháramos aquí, solamente asignaríamos la clase defecto a estas dos. Pero nos interesa asignársela a todas. Porque la única que vamos a cambiar va a ser la de referencia y el PAD1 de la batería. Que la vamos a considerar también una clase de red diferente a la de por defecto. Vamos a añadir otra. Vamos a llamar potencia. Y generalmente, esta de potencia tiene unos valores todavía superiores a la que le hemos dado por defecto. Vamos a hacerla el doble. Vamos a poner un milímetro. ¿Y esto por qué se hace? Porque generalmente esas redes van a llevar o van a necesitar llevar más corriente que la conexión por defecto. La pista por defecto. Entonces lo que hacemos es aumentar el tamaño para que primero la pista pueda tener una resistencia más baja y permita que circule más corriente sin una caída de tensión significativa. Y después también para que esa pista disipe el calor mejor. Vamos a poner todos los valores en el doble. Ya lo tenemos. Y esta pista de potencia la vamos a asignar solamente a dos conexiones. A esta red y a esta red. Pinchar en control para seleccionar las dos. Ahora seleccionamos aquí potencia y le asignamos a esas dos. Como veis esta tendría potencia, potencia y esta tendría por defecto. Podemos cambiar una a una, pero es más cómodo utilizar esta opción. Vale, ya tenemos por lo visto todo lo que necesitamos a la hora de empezar a trazar nuestras pistas. Vamos a comprobar una cosa. Vamos a comprobar que efectivamente dependiendo de la red o la net, la conexión que estemos intentando conectar, veremos que cambia automáticamente el grosor o el ancho de la pista. Fijaros aquí en la parte derecha que ahora mismo estamos activando la capa de cobre frontal. Esta generalmente tiene un color rojo, como veis aquí, y la capa de cobre trasera pues tiene un color verde. Ahora mismo si intentamos realizar una conexión, una pista, vamos a seleccionar primero una conexión, esta de aquí que veis, y si os fijáis en esta parte de aquí, veis que la pista tiene 0,5 milímetros. Esa es una pista, vamos a ampliar el zoom. Es una pista que tiene una anchura de 0,5 milímetros. Fijaros que al intentar conectar esta pista, nos señala exactamente el lugar donde tenemos que ir, que sería esta. Evidentemente esto lo vamos a solucionar un poco redistribuyendo las huellas para que las huellas que están conectadas estén lo más cerca posible. Eso lo haremos después. Aquí solamente estamos comprobando que efectivamente esta net, esta net que podéis ver aquí, pues tiene una anchura de 0,5 milímetros. Pero, si nosotros conectamos una de las conexiones de potencia, por ejemplo, el pin 1 del BT1, pues si pinchamos aquí, veis que el ancho de la pista es mayor. Podéis verlo en la parte superior izquierda, que ahora mismo la pista es de 1 milímetro. Bien, con esto ya estamos preparados para empezar con el siguiente punto, que va a ser la colocación de las diferentes huellas en nuestra placa de circuito impreso. Bien, os espero en ese vídeo. Hasta luego.